Yo vi la personalidad de Jesucristo Apareció ante mi visión divina que no olvidaré Su pie, su pie, tigura blancísima y su cinto color violeta Se sentó a la orilla de mi cama como un niño Me cuidó, me sentí tan protegida Que dormí profundamente como nunca Visión divina, visión de poder Visión que yo seguiré Te seguiré a mi Jesús Te seguiré a mi Jesús Te seguiré Te seguiré Te seguiré a mi Jesús Te seguiré Te seguiré a mi Jesús Te seguiré a mi Jesús Gracias por ver el video Visión divina, visión de poder Visión que yo seguiré, le seguiré A mi Jesús, le seguiré A mi Jesús, visión divina Visión de poder Visión que yo seguiré Le seguiré A mi Jesús 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 A mi Jesús